Bueno, pues ha llegado el día de romper el ayuno, 17 días completos y algunos me habéis preguntado por qué no sigo si me encuentro bien. Pues os tengo que responder que tenéis que volver a leer a Eret, porque él no recomienda ayunos largos y deja muy claro que el ayuno por ser más largo no es más eficaz. He visto muchas personas sin una dieta preparatoria afrontar ayunos de 30 a 40 días sin ningún problema, solo de agua, ayunos muy radicales y después al romper el ayuno en la fase de realimentación es cuando han venido los problemas, los síntomas, los bloqueos intestinales, el hambre voraz y eso se previene pues siendo prudente y cortando el ayuno cuando todo va bien, no cuando se complica. Así también creo que voy a tener una buena salida del ayuno. También me habéis preguntado por qué no lo continúo con zumos verdes o caldos de verduras, pues por el mismo motivo, porque prolongarlo no tendría mucho sentido cuando mi intención es seguir haciendo el sistema curativo por dieta mucosa, que es ayunos cortos y frecuentes y bueno, pues de vez en cuando, una vez al año o dos, pues una se regala un ayuno un poco más largo, porque para mí esto ha sido un regalo. Pero eso de continuar el ayuno, que yo luego lo expliqué en un vídeo, a base de zumos verdes o caldos de verduras, es para cuando uno necesita ayunar, porque tiene encima un síntoma o una crisis y el cuerpo no está soportando un ayuno de limonada, pero le vendría muy bien continuar ayunando. Pues para eso, pues fenomenal, a lo mejor llevas tres días con limonada, estás que no puedes más, con mucha hambre o con síntomas y te pasas a caldos de verduras o a zumos verdes y puedes seguir unos días más. Para eso es esa estrategia. Pero cuando va todo bien, te has cascado 17 días de limonada y ya es suficiente y quieres volver a tu dieta de transición y recuperar un buen equilibrio con la dieta de transición. Yo creo que he hecho muy bien este ayuno porque venía de una dieta de transición muy equilibrada y muy adecuada a mí y quiero recuperarla. Entonces, no me la quiero jugar a que ahora, después del ayuno, tenga que estar con una dieta de ayuno intermitente muy ensuciante. Yo quiero seguir llevando una dieta de ayuno intermitente limpia, ¿no? Entonces, por eso es prudente. También me habéis preguntado si no he comido nada durante el ayuno. Pues no. ¿Y si he bebido algo más que limonada? No. He bebido solamente agua con limón y, de hecho, a los ocho o nueve días, me parece que fue, se me acabó la miel y ha sido agua con limón pura. Y me ha sentado muy bien. La verdad que me ha sido muy práctico, muy funcional. He sentido que el cuerpo estaba trabajando y que no iba forzado, ¿no? Y la verdad que muy bien. A ver ahora cómo son las cosas cuando salga. Y también me habéis preguntado si no he pasado hambre. Pues no, durante el ayuno no se pasa hambre. Y todos los que ayunáis con una buena dieta de transición y con un buen, con lo que se le llama el ayuno racional, ¿no? Que es utilizando laxantes al principio, utilizando lavativas cada dos días, pues sabéis que no se pasa nada de hambre. El hambre no es más que la consecuencia de los residuos de la dieta. Y cuando uno deja de comer, tan pronto filtra los residuos o se ayuda a filtrarlos con laxantes, con lavativas, el hambre desaparece porque desaparecen esos residuos. Y es muy llevadero. Se pasa muchísima menos hambre ayunando que comiendo. Y esto, pues bueno, pues hay que vivirlo para experimentarlo y para creerlo. Así que os voy a enseñar lo que estoy montando en la cocina para el día de hoy para comer y voy a romper el ayuno. Bueno, pues esta es la que tengo liada en la cocina. Para el día de romper el ayuno he puesto agua que voy a poner a hervir con unas hojas de laurel del campo del David. Y voy a hacer primero la cena. Voy a hacer primero los brócolis, los arbolitos de brócoli al vapor, que van a ser para la cena. Y así da tiempo a enfriarse porque a mí me gusta el vegetal frío. Después en el agua del vapor del brócoli es donde voy a hacer las acelgas hervidas. Voy a poner primero los tronquitos que tardan más y después añado lo último las hojas porque me gustan hervidas pero no muy pasadas porque si no no hacen un buen efecto lasante. He separado los tronquitos del brócoli porque me gustan salteados y como no voy a meter salteados hasta dentro de unos días pues los aparto en la nevera que estos se aguantan. Y luego me he dejado lechuga lavada tanto para la comida como para la cena. Aquí hay en este pedazo de bol hay dos raciones. Y luego la zanahoria pues me gusta rallada en el momento. Así que para la comida me voy a rallar estas tres y para la cena me rallaré otras dos o tres. Por el momento durante unos días voy a alinear todo con aceite, limón y sal. Un buen aceite de oliva virgen extra, una buena sal y le voy a incorporar a todo probablemente chucrut para ir repoblando la flora intestinal. Y esto es una maravilla. Esto es lo mejor que tengo yo en la cocina. Vamos a ver cómo se rompe un ayuno en vivo y en directo. Ered dice en ayuno racional que la comida para romper un ayuno debe ser laxante y barredora. Para que una comida sea barredora es importante que tenga abundante fibra. También es un error intentar romper un ayuno comiendo poca cantidad. Entonces la comida de hoy va a ser una comida barredora y abundante en cantidad para que haga volumen y pase rápido por el tracto digestivo arrastrando así todas las escorias que se han desprendido al intestino a través de los tejidos durante el ayuno. Otro de los grandes errores después de un ayuno es hacer una comida nutritiva con el fin de reponer nutrientes. No, lo más importante después de un ayuno es barrer el tracto digestivo. Entonces después de un ayuno no tiene sentido ni comer fruta, sobre todo en principiantes, ni comer cosas densas como almidón, proteína o abundante grasa. ¿Cómo vamos a hacer la comida barredora? Pues abundante fibra a través de ensaladas, que tenemos aquí una ensalada estándar de lechuga con zanahoria rallada, a través de vegetales especialmente laxantes por su contenido en ácido osálico, que pueden ser hojas de remolacha, pueden ser hojas de espinaca o en este caso hojas de acelga hervidas o al vapor. Y chucrut, porque como estamos tomando laxantes y haciendo lavativas, pues la flora intestinal le viene bien que la ayudemos un poquillo con el chucrut. Esto lo vamos a alinear con aceite de oliva virgen extra, de la mejor calidad que podamos conseguir, y con una sal marina sin refinar o de hierbas como esta, que nos va a servir para darle un poquillo de sabor. Pues vamos a comer. Nunca me he grabado comiendo, me da vergüencita. A ver, ¿cómo era esto? Bueno, yo como siempre con palillos, porque así como más despacio, mastico, disfruto. Bueno, pues 17 días de ayuno que me he regalado, ala, a vuestra salud. Por dios, que rico. Ay señor. Qué vida esta. Una irregular. Un beso. Un beso. Un beso. Poquillo. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Maravilla! ¡Hostia, el chubru! ¡Qué ácido! ¡Puff! ¡La chubita, la chubita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!